Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Biscatonic y el tema de hoy es los duques de Sussex. Así es mis estrellas, Harry y Meghan aparecieron en el cementerio de Los Ángeles en su propia conmemoración del Día del Recuerdo, con flores que ella recogió del jardín de su mansión. El príncipe Harry y Meghan Markle han reconocido personalmente el Día del Recuerdo al visitar el cementerio nacional de Los Ángeles para presentar sus respetos a los soldados caídos de la Commonwealth. El duque y la duquesa de Sussex depositaron flores que habían recogido de su propio jardín en dos tumbas, unas para los que habían servido en la Real Fuerza Aérea Australiana y otra para los soldados de la Real Artillería Canadiense. También colocaron una ofrenda floral en un obelisco en el cementerio que presenta una placa con la inscripción en memoria de los hombres que ofrecieron sus vidas en defensa de su país. Harry, quien pasó 10 años en las Fuerzas Armadas, fue fotografiado con un traje azul marino con sus medallas de servicio adjuntas, mientras que Meghan vestía un abrigo negro largo con cinturón. Las flores fueron recogidas por Meghan del jardín de su mansión en Santa Bárbara. La pareja usó mascarillas en su camino al cementerio, aunque fueron fotografiados sin ellas cuando llegaron a las tumbas. Esto se produce después de que se dijera que a Harry se le negó el permiso para colocar una corona en el cenotafio el día domingo en la última señal de una ruptura familiar. El príncipe Harry hizo su solicitud personal al palacio de Buckingham, ya que dejó los deberes reales en marzo tras el mexit. No se sabe si la reina fue informada de la solicitud o del rechazo, lo que se dice ha entristecido profundamente al duque de Sussex de acuerdo al Times. Más tarde se supo que la corona que Harry tenía destinada para el cenotafio allá en Londres se elaboró en la sede de la Royal British Legion en Kent por mil libras, pero quedó allí olvidada. Un portavoz de la pareja dijo era importante para el duque y la duquesa poder reconocer personalmente el día del recuerdo a su manera, rendir homenaje a quienes han servido y a quienes dieron su vida, dijo un comunicado. La pareja depositó flores que la duquesa recogió de su jardín en las tumbas de dos soldados de la Commonwealth, uno que había servido en la Real Fuerza Aérea Australiana y otro en la Real Artillería Canadiense. El comunicado dice que también colocaron una ofrenda floral en un obelisco en el cementerio. El duque firmó un mensaje con la corona que decía, a todos los que han servido y están sirviendo, gracias. El príncipe Harry enfatizó la importancia del Domingo de la Memoria o Sunday of Remembrance durante una aparición en un podcast militar para marcar ese evento. En la entrevista con el podcast Declassified describió ese día como un momento de respeto y esperanza. Y mencionó que el acto de recordar es un profundo acto de honor, así es como preservamos los legados de generaciones enteras y mostramos nuestra gratitud por los sacrificios que hicieron para que podamos vivir las vidas que vivimos hoy. Bueno y para cerrar esta nota y para quienes tengan curiosidad sobre la moda y Meghan Markle y lo que llevaba este día, la duquesa de Sussex revivió su estilo real formal al unirse al príncipe Harry en esta conmemoración. La duquesa lucía sombría con un vestido de chaqueta de satín de lana con cinturón negro del diseñador estadounidense Brandon Maxwell, uno de los favoritos de las mujeres de alto perfil en Estados Unidos, incluida Michelle Obama, lo cual se entiende es una creación personalizada. Llevó un par de guantes negros a juego y completó su look con zapatos de tacón de $715 de la diseñadora londinense Jennifer Chamondy. La duquesa de Sussex usó su reloj Cartier Tank francés de $7,000 que se compró ella misma mientras filmaba el drama regal estadounidense Soots, según confesó en una entrevista. También llevaba su brazalete Cartier Love de $6,550. La duquesa de Sussex llevaba el cabello suelto y agregó una mascarilla negra lisa. Llevaba lo esencial en un sencillo bolso de mano negro. La apariencia formal de Meghan en esta ocasión es dramáticamente diferente al estilo relajado de California que es favorecido por ella en apariciones recientes en otros videos. Bueno y también para quien se pregunta qué es lo que vistió Kate Middleton ese día, el día domingo del recuerdo, allá en Londres. Bueno la duquesa de Cambridge se abrigó con una prenda medida de Catherine Walker que presentaba un detalle de charreteras en los hombros, así se le llama a estas cositas que cuelgan de sus hombros, se llaman charreteras. Y estaba adornado con tres amapolas. Usualmente los ingleses en ese día se colocan una amapola por cada persona que recuerdan alguien de la familia que ha fallecido defendiendo a su patria. La madre de tres que asistió a la conmemoración junto con el príncipe Carlos y William y otros miembros de la élite británica, también se puso un elegante sombrero de Philip Treese y los pendientes o aretes de diamantes y perlas de la reina. Con su cabello castaño recogido en un moño bajo, la royal completó el look con un toque de colorete, de pintura de labios, de labial, de color nude y sus cejas muy resaltaditas. Después de este servicio, de esta conmemoración se pudo ver a la duquesa de Cambridge con una mascarilla negra en la parte trasera del automóvil junto al príncipe William. Bueno pues ahora vámonos hasta Japón. Japón ya tiene príncipe heredero Fumihito, conocido como príncipe Akishino. Ha confirmado su nuevo estatus dentro de la casa imperial en una ceremonia pospuesta y reducida al mínimo como consecuencia de la pandemia. El príncipe de 54 años ha vestido traje tradicional color naranja y ha recibido de manos de su hermano, el emperador Naruito, la legendaria y valiosa espada Kwasanagino Tsurugi, que según la tradición japonesa representa la virtud del valor. A su lado, su mujer, la princesa Kiko, con el hermoso kimono de 12 capas llamado Hunihitoe y la pequeña tiara dorada que acompaña este elaborado atuendo. Tras una breve ceremonia tradicional de 15 minutos llamada Rikoshi Senmei no Gi en el palacio imperial de Tokio, ha tenido lugar una pequeña audiencia real a la que han asistido unas 50 personas, muy lejos de las 350 invitadas en un primer momento, y en el que las mujeres de la familia imperial han lucido algunas de las tierras más espectaculares de su joyero real. La emperatriz Masako ha optado por la tierra Meiji, la misma que llevó para la cena tras la ceremonia de entronización del emperador Naruito el pasado mes de octubre y de la misma forma con el collar de diamantes de doble vuelta combinados con los pendientes de diamantes y varios broches alusivos a la casa imperial. La tierra Meiji, reservada para emperatrices, la creó la firma Shaomet en 1885 para otra mujer con el mismo nombre, que al casarse con el emperador Meiji adoptó el nombre de Haruko y fue la primera emperatriz en desempeñar un papel público propio. La tiara que ha escogido la princesa Kiko también es una pieza importante. La tierra Skrull la llevó Masako durante los eventos en torno a la boda con el entonces príncipe heredero Naruito en 1993, y antes que ella Michiko Soda cuando se casó con Akihito, los padres del actual emperador. Es por tanto la tierra de las princesas llamadas a ser emperatrices consortes, aunque en el caso de Kiko esto puede que no suceda y que sea la mujer de su hijo quien ostente el título real. Con esta ceremonia concluyen los actos de sucesión imperial que comenzaron en agosto de 2016, cuando el emperador Akihito confirmó su intención de abdicar, posibilidad que se aprobó un año después, pasando a ser el único emperador que ha abdicado en casi dos siglos. En mayo de 2019 comenzó el reinado de su hijo Naruito, y con él el de la nueva era Reiwa. La proclamación de Fujimito como Koshi, el título que recibe el primero de la línea de sucesión, tiene relevancia porque con él confirmado, los japoneses dicen adiós a la posibilidad de tener en un futuro cercano a una emperatriz, cosa a la que, por otra parte, no se oponen. Fue precisamente el nacimiento del hijo del príncipe Akishino y la princesa Kiko, Hisaito, que ahora tiene 14 años, lo que provocó que el gobierno pospusiera un cambio en la ley sálica o en el sistema imperial, permitiendo por ejemplo que las princesas no pierdan sus títulos si se casan con plebellos, como ocurre con el caso de los varones. Bueno y cambiando de tema, ahora hablemos de comidita por si tienes hambre, provecho. Vamos a ver cómo es que Isabel II evita ser envenenada con la comida. Recordemos que, como dice la canción, no soy monedita de oro para caerle bien a todos y ella corre el mismo riesgo. Que un rey pase a mejor vida por ingerir un plato envenenado suena como una cosita medieval, algo como un cuento de Shrek, pero nada más lejos de la realidad. En pleno siglo XXI, morir por envenenamiento sigue siendo una amenaza real para los royals y uno que otro marido con suegra loca, para evitar el posible fallecimiento de uno de sus miembros de la realeza, claro, por una causa tan trágica, la Casa Real Británica pone en práctica una muy vieja costumbre. El documental Secrets of the Royal Kitchen, o Secretos de la Cocina Real, reveló un dato muy curioso sobre la manera en que la reina de Inglaterra evita ser envenenada cada vez que tiene un almuerzo o cena oficial o de estado, y lo hacen de una manera tan sencilla como tradicional. El equipo de pajes del Palacio de Buckingham tiene una manera muy perspicaz para detectar cualquier anomalía o manipulación en los alimentos. Según el reportaje, un paje es el encargado de elegir un plato al azar de todos los que se preparan. El plato elegido es el que finalmente degustará a la monarca. De este modo, nadie puede saber cuál será el plato de la reina. Si alguien quisiera envenenarla, tendría que hacerlo con la comida de todos los invitados o asistentes a un evento que cuente con la presencia de Isabel II. Otra de las cosas que ha revelado el documental es que cuando Isabel II asiste a un banquete o cena oficial, el resto de invitados no puede terminar de comer antes que ella. Por increíble que parezca, hay que seguir su ritmo y terminar de comer al mismo tiempo que la reina. Así que ya lo sabes, si eres tragón o tragona, comelón o comelona y te invitan una cena, comida o desayuno con la reina Isabel, lo mejor es que antes de llegar al evento hagas una parada en una tienda de conveniencia o ya sea un Oxxo, un 7-Eleven o lo que haya en tu barrio y te comas un par de perros calientes o hot dogs para que llegues con la pancita un poquito llena, por si eres muy dragón. El reportaje muestra cómo Isabel II supervisa la comida que se sirve en Palacio, ya que prueba personalmente los distintos menús que presentan los cocineros. Si hay un plato o propuesta culinaria que no resulte de su agrado, lo elimina de la lista y queda definitivamente fuera del menú. En este sentido, los mejores chefs de Inglaterra saben que hay un alimento prohibido para Isabel II, las cebollas. No podemos servir nada con ajo o demasiadas cebollas, declaró en el documental el exchef de la reina Darren McGrady, quien trabajó para la familia real durante 15 años. La casa real británica es muy estricta en materia de protocolo, por eso los invitados o comensales que comparten mes y mantel con Isabel II deben cumplir a rajatabla una serie de normas para no romper las reglas. Por ejemplo, nadie puede sentarse antes de que la reina lo haya hecho. Tampoco nadie puede empezar a comer antes de que Isabel pruebe bocado. Cuando está en su dormitorio de palacio, la reina Isabel II tiene la costumbre de cenar igual que lo hacen muchos mortales, sentadita frente al televisor. Ese dato se conoce ya desde hace décadas, pero sigue resultando sorprendente. Cena en una bandeja mirando la televisión porque le resulta acogedor y cómodo. Esto explica Lady Colin Campbell, biógrafa real. Otro dato sobre las costumbres culinarias de la reina que revela este documental es su costumbre de beber ginebra y douboné, una bebida hecha con vino dulce. Esto antes de cenar. Esa bebida, que contiene hierbas, especias y quinina, era la favorita de la reina madre, que tenía la costumbre de beber este combinado antes de las comidas. Bueno, ahora procederé a leer algunos de los amables comentarios que tuvieron la gentileza de escribir en el video de ayer, el video sobre Kate Middleton en el Domingo del Recuerdo. Carolina Guzmán opinó, saludos Tony, el perrito que enseñas está más bonito que la reina y Camila. Sobresale Kate y William con su presencia, digna para ser futuros reyes, porque Carlos ni presencia tiene y peor su esposa. Gracias. Gracias a ti Carolina Guzmán. Janjani opinó, me agradó la mascarilla de la reina Isabel II, dando ejemplo, aunque estuviera fuera de cualquier aglomeración. Qué pena ver a Camila sustituyendo a Harry en los eventos del Día del Recuerdo porque el mandilón fue a Estados Unidos a pedir votos a los norteamericanos. Y por su parte, Idalmis Sol escribió, eso parece ritual de esos extraños. Nilsa Pérez opinó, la futura reina de Inglaterra como siempre se ve tan hermosa. Catalina, reina de Inglaterra. Elisa Romfer escribió, Kate ama su pueblo, tiene identidad nacional y cultural. Harry es un idiota, lo siento por él. Mav B opinó, ay, ay Harry, ya dejaste todos tus honores y camaradería militar por una trepa, debería dejar de enviar audios, desertó. Fascinada con el atuendo que lució Kate, elegantísimo y su porte es de una queen, o sea, de una reina. Astrid Segal escribió, que desubicados el Harry, traidor y metepatas, porque no se calla mejor de una vez. Katherine, duquesa de Cambridge, estuvo maravillosa, fabulosa y divina como siempre, y pone un montón de corazones bien coloradotes. Nilsa Pérez escribió, pobre Harry, el desertor, aún no se da cuenta que ya es irrelevante, por eso no deja de ponerse en burla él mismo. Perdió todo el respeto de los militares y cree que sigue siendo relevante, ahora es solo un pobre payaso, esposo de una trepadora. Verónica Galindo escribió, Kate siempre luce hermosa y elegante. Harry es un desertor, no importa todo lo que diga, lo importante son las acciones que se hacen por las causas importantes. Todas sus palabras se las lleva el viento. Lourdes Boites escribió, faltó el traidor de Harry, que pena, prefirió seguir esa trepadora narcisista. Ni modo, Harry, fue tu decisión. Lilliam Lille escribió, amé el outfit estilo militar que tanto favorece a Katherine y solo ella lo puede lucir con tanta elegancia. La solemnidad del día del recuerdo es muy significativo, incluso para quienes lo vivimos desde la distancia. Y pensar que Harry dejó todo lo que vivió en el campo de batalla por una mujer manipuladora, aún así tiene el tupé de enviar puros bla 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 bla, desertar es de cobardes. Tichy Soto escribió, que bien que los ingleses honren a sus héroes de guerra, aunque no se conozca el rostro de quien fue la persona cuando estuvo en vida. Mercedes Torres opinó, Harry, ahí queden recuerdos. La chabelita muy sobria, y ni que decir de la futura reina Kate. Bellos todos, saludos. Diana Mercedes opinó, ese payaso de Harry que se vaya a llorar al río. Pero prefirió la fama, el dinero y la frivolidad de Hollywood. Dicen que él no hizo nada, tan solo causar problemas a los verdaderos soldados que tenían que estar cuidándolo todo el tiempo. Como era un adicto, de esa manera trataron de ayudarlo y darle algún sentido a su decadente vida. Harry, mucho ayuda al que no estorba. Jasmine escribió, la reina y la belleza hermosa Kate se ven más tranquilas y un poco tristes, pero la tranquilidad es más importante que el huido feo de la boca y a MM. Es mucha pena como el bobo tonto, Harry falló demasiado a su familia royal para Megan, pero ellos están más tranquilos sin Megan en su lugar. Maite ABHI escribió, que hermoso ramo que colocaron en la tumba de este soldado que aunque desconocido, sí mereció todos los honores por parte de la realeza. Ay, Harry, qué bien que aún recuerdes lo importante que fue tu paso por el ejército. Lástima que cambiaste esta vida por unas faldas. La duquesa, insuperable como siempre, ganando pasos para cuando sea reina. Gracias Tony, muy buen video. Gracias a ti, Maite. Elea Prada escribió, Kate muy hermosa, me encanta cómo lleva esos trajes, le da una apariencia magnífica. Digno esposa de William, que se veía muy gallardo en esta ceremonia. Clotty Linda opinó, Kate tan linda como siempre, tan distinguida, la futura reina de Inglaterra. Los ingleses se sienten orgullosos de ella. Mary Ridao escribió, Kate estaba espectacular y William guapísimo con uniforme militar. Claudia Camacho escribió, Tony, me encantan las noticias de la realeza británica, pero ¿por qué le dedicas tiempo a quien desertó de UK y de Reino Unido? Ya no pertenece a este mundo, tu canal no necesita hablar de hipócritas desertores, son X. Bueno Claudia, gracias por tu comentario, pero pues, a final de cuentas, Harry será príncipe hasta el último día de su vida y por eso es miembro de la realeza. Saludos. Angélica Soledad escribió, la duquesa Catalina va muy elegante, exquisitamente espectacular, lleva el protocolo en sus venas, actitud como siempre 100% correcta. Mis felicitaciones a la gran Catalina y también felicitar a sus padres por un excelente trabajo en la crianza de su hija, cuán orgullosos deben estar sus padres. Saludos. Deisen Giraldo escribió, felicidades a la reina Isabel, es una persona que parece un roble, pero ojalá le del trono a William, un abrazo señor Tony, gracias por los comentarios, qué triste que Harry no esté en este evento, la embarró, fue esa señora Camila. Francisco Javier Luna opinó, la vida y las actividades siguen y la Casa Real Británica continúa con su agenda y Harry no hace falta, cada vez será menos patente su ausencia, ni qué decir de su mujer, saludos Tony, saludos Francisco. Mary Rams opinó, muy elegantes las damas de la realeza, Kate es única y será una gran reina consorte, H&M muy hipocritones, vi las fotos en Instagram donde también fueron a un cementerio imitando a la familia real, o sea no quieren ser realeza pero quieren hacer lo mismo que la realeza, son el colmo, es un insulto, raro que no quieran llamar la atención cuando la familia real tiene sus eventos importantes, cada día son más absurdos. Steven opinó, qué bueno ver nuevamente a Isabelita y pone un emoji con una sonrisota, Kate se miraba muy guapa y pone un corazón. Rosalinda Sáenz opina, no comprendo a Harry como si es tan importante algo lo deja junto con sus responsabilidades, es como amar a distancia sin compromisos ni responsabilidades de por medio, en fin. Sarah Hernández, quizás a Harry le duela dejar sus nombramientos militares pero los dejó para irse a Estados Unidos con Meghan, pobre Harry. Yadira Gómez escribió, saludos Tony desde Cartagena, Colombia, la reina Isabel es todo un ejemplo a seguir, siempre firme, representando su corona y todo el reino unido. Saludos Yadira hasta Colombia. Ibelice Rosales opina, el mandilón fue un cementerio de Los Ángeles, hizo el ridículo. Lucecita Giraldo escribió, el príncipe Harry como siempre el más desatinado, él cree que nunca va a necesitar a su familia, esperemos el día que la Meghan le dé con la pata, Kate Middleton como siempre toda una princesa, ella sí que lo merece. María José Miranda escribió, muy linda y elegante Kate, una ceremonia muy importante, Harry como siempre queriendo llamar la atención, pero que podemos hacer si esta es su nueva personalidad, y pone un emoji con una carita que está llorando llorando. Alejandro Cruz escribe, que guapa Kate. Chris Freerun escribió, primer like y pone un corazoncito, y en efecto fue el primer comentario de este video, saludos Chris. José 2 8 Gamer 12 Castro le desmo opina, hola Tony, me encantó este video sobre esta celebración del Reino Unido, saludos y bendiciones desde Costa Rica. Saludos José 2 8 Gamer 12 Castro. Fernando LD escribió, saludos Tony, que gusto que la reina Isabel apareció en este acto, por la importancia que tiene para los ingleses, es un placer ver a la familia trabajando y tratar de empezar con un poco de normalidad. a pesar de esta pandemia, es dar tranquilidad y confianza a la gente después de tanta enfermedad y desolación por este virus, y me encanta ver a Kate, siempre luciendo hermosa y elegante y de acuerdo a la ocasión. Victoria Rodríguez opinó, Kate linda, futura reina. Usuario Georgina opina, Kate es una mujer super elegante y fina, tiene mucha clase y toda la familia real se deben sentir muy orgullosos de ella. Lizette González opina, un día tan importante para perder el tiempo hablando de Harry, él ya no es Royal, hablen de William, que es el que interesa. Marlene Preuchat escribió, Kate como siempre muy sobria y es maravillosa, feliz domingo. Deysen Giraldo escribió, hola señor Tony, hola Deysen. Annie Cisneros opinó, Catalina como siempre hermosa y de gran porte, será una gran reina. Isabel Fajardo escribió, Tony ya extrañaba tus lecturas de comentarios, que pena lo de Depp, o se refiere a Johnny Depp. ¿Cuántas mujeres se aprovechan de su condición de mujeres y agreden y violentan a los hombres y los hombres por vergüenza no pueden quejarse? Conozco muchas historias así. Así es Isabel Fajardo, a muchos hombres nos han educado para respetar a las mujeres, pero hay mujeres que abusan de ese respeto y lo vuelven un arma contra los hombres. Saludos. Gabriela J. Pinó, hoy Harry y Meghan hicieron su aparición en honor al Remembrance Sunday o el Domingo del Recuerdo. A todos aquellos que han servido y están sirviendo, gracias. Muy bien Harry, como tú lo hiciste y siempre sigues apoyándolos. Se miraban hermosos y muy orgullosa que lo mostraran por el respeto que tienen, son los mejores, nadie los detendrá. María Luisa Alvarado Pinó, la princesa Kate hermosa y formal como siempre, me encanta. Gracias Tony por tus videos. Gracias a ti María Luisa por verlos. María Chable, la elegancia de Kate y su porte son únicos, siempre a la altura de cualquier evento, me encanta como se veía toda bella, Kate es única. Diana Marisei opinó, la duquesa Kate, como han opinado miles de personas, cada pulgada de ella es toda de una reina. Sara Hernández opinó, Tony, yo no escuché perros, a lo mejor tienen hambre, saludos Tony, buen video. Muchas gracias Sara, Sara se refiere aquí al aviso que hice sobre que a lo mejor pueden escuchar algún ladrido durante el video porque cuando grabo mis perritos a veces ladran y no me doy cuenta hasta que termino de hacer el video, pero por fortuna se portaron bien en el video anterior, quien sabe en este si aparezca algún ladrido, saludos. La diva Muñoz opinó, ¿qué mujer posaría al lado de Kate? Esa mujer brilla con luz propia, es hermosa y pone emojis con ojitos de corazón. Ernie Pérez escribió, abajo, él solo Harry, adiós. Adiós Ernie Pérez. Rima Ibrahim Mezani, Tony, qué bueno tu comentario sobre un usuario y poner a la mujer bebiendo una botella entera de alcohol. Gracias por tu comentario Rima Ibrahim y en realidad bueno es solo un efecto cómico, realmente no es que esté asegurando nada. Es Marilyn Martínez Ross escribió, Kate estaba hermosa como siempre. Rima Ibrahim Mezani opina, este video me llegó muy tarde, no sé si por qué lo estuve esperando. Me ha gustado mucho ver la mirada de orgullo de Kate al ver a William depositar su corona de flores y ver cómo cantó el himno de UK de Reino Unido y William se veía irresistible con su uniforme. Rocío Rodríguez opinó, hermosa y sobria Kate, su semblante un poco triste y melancólico, pero sabemos que siempre está dispuesta a dar lo mejor de ella y de la familia real a mucho honor. Dios les proteja contra todas las fuerzas externas. Manuelita Reynoso Ortiz opina, señor gracias por sus narrativas interesantes, con usted me estoy ilustrando, Dios del cielo le lleven el hueco de su mano a usted y a su bella familia, con cariño atentamente Manuelita Reynoso Ortiz. Muchas gracias Manuelita, saludos a ti y a tu familia. Celia Verónica Hipólito Ramos escribió, inocente, Osiris, Osiris, our O-R-S-K-R-S, no sé qué quiso decir con esto, pero bueno, saludos Celia y ojalá salga bien todo tu asunto con Osiris. Karela Grimalda escribió, por favor señor Tony comente solamente de los importantes de la realeza, de la chusma para que, esos nunca importaron ni hacen falta en la monarquía. Aquí se debe hablar de los herederos al príncipe William y al príncipe Carlos, junto a sus esposas y la reina Isabel, ya cansan, con los otros ellos no son realeza. Gracias por el documentario Karela. María Sánchez León escribió, no ataquen tanto a Harry, al nacer más herederos al trono de parte de William, él iba quedando muy lejos en la línea de sucesión. Le tocó ser el segundo, no fue su culpa. Lo malo que hizo fue renunciar e irse tan lejos de su familia y de paso escribir un libro, eso sí, estuvo de más e hirió a su abuela innecesariamente. Así es María Sánchez, metió la patita, pero bueno, nadie es perfecto. Y quien esté libre de pecado, que lance el primer libro, digo, la primera piedra. Karela Grimalda escribió, por favor, y hasta ahí llegó el comentario, creo que la interrumpieron, tal vez alguien le robó un beso. Bella Rosa escribió, Harry está feliz celebrando el triunfo de su amigo y futuro presidente Biden y Kamala Harris. Si no tiene familia ni amigos en Inglaterra, la tendrá en Estados Unidos y muy buena. Más vale un amigo que te quiere a un hermano que te detesta. Y si es el presidente de Estados Unidos, mejor, un futuro prometedor para los dos es lo más seguro. Bueno, y en relación al video que subí sobre la misteriosa cueva de los tallos, el mundo de los intraterrestres, Pink Nerd escribió, Postdata, ya leí el libro y he visto mucho acerca de estas cuevas y con todo su trabajo me pareció excelente. Zoe Vega escribió, gracias Tony, estas cuevas se llaman los tallos, y Juan Moritz descubrió estas cuevas maravillosas y misteriosas en mi bello país, Ecuador. Resido en Estados Unidos y he visitado cada año mi país. Lastimosamente, todas estas piezas se perdieron en un supuesto incendio. Todos misterios, saludos. Pink Nerd opinó, he visto muchos de sus videos y me han gustado, pero este es muy superior a todo lo que usted ha hecho. Sinceramente lo felicito grandemente y ojalá haga más interesante como esto. Veré 5 o 6 veces su video para disfrutarlo tantas veces. Nuevamente, una gran felicitación por su trabajo. Muchas gracias Pink Nerd, saludos. Kulturismo Sin Censura escribió, Cabe resaltar que el Vaticano le dio apoyo para un museo al Padre Crespi, el cual más adelante se consumió en un incendio y desaparecieron los objetos. Astrid Segal escribió, Hay muchas más cosas ocultas en América del Sur y no les temo. Saludos. Saludos y felicidades Astrid por ser tan machota. José 2 8 Gamer 12 Castro de Desmo opinó, Hola Tony, saludos y bendiciones desde Costa Rica. María Lourdes de Amaral Molina escribió, Da hasta miedo, o sea que hay entradas para pasar a mundos paralelos. Los que lanzaban las películas se han tornado en realidad. Tengo la carne de gallina de miedo. No temas María Lourdes, pero sí, así existen. Las puertas existen, incluso si viajas a Japón verás muchas puertas en mitad de la nada y son puertas simbólicas que representan el paso hacia otras realidades. Eso pues a manera de ejemplo. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Y recuerda que en el video de mañana aparecerán algunos de los comentarios que se escriban hoy en este video. Ustedes son las estrellas de este canal. Por último, no olvides suscribirte para que puedas seguir recibiendo notas como estas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te desea un buen día.